En 2019, el Grain del Barco de Ávila realizó 41 rescates con un balance de 4 fallecidos. Algunos tan extenuantes como el porteo durante 11 kilómetros y 8 horas de un montañero fallecido en Gredos. Por eso quieren incidir en la prevención. Perdemos el respeto a lo que es el medio. Tenemos mucha información, pero yo creo que vale más después grabarnos una imagen y decir, mira por dónde he pasado. Y después, es que estás expuesto innecesariamente. Pero si el accidente es inevitable, el Grain cuenta con un arma secreta, la perra Kika. Gente que se pierde ya más en alta montaña y sobre todo, sobre todo, para lo que está ella aquí, es para el tema de las avalanchas. Este grupo de rescate e intervención en montaña está compuesto por 11 guardias civiles, especialistas en el medio natural y expertos en montaña. Ese nivel lo tiene que tener de escalada deportiva, escalada clásica. Y no solo se le va a pedir escalada, se le va a pedir progresión en invierno, progresión en verano, saber esquiar, saber nadar, los barrancos, las cuevas, actitudes, polivalencia. Y subrayan, ante una actividad en el medio natural, es fundamental planificar. Y si ocurre un accidente, no dudar en llamar al 112. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!